No todo el mundo puede o quiere tener un PC actualizado a la última, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es más difícil hacerse con las piezas necesarias para montar un ordenador de nueva generación. Afortunadamente, a medida que pasa el tiempo, existen más opciones para jugar en PC sin necesidad de pertenecer a la llamada Master Race. En este vídeo reportaje hemos seleccionado algunos de los mejores juegos para ordenadores con unos requisitos tan bajos que cualquier equipo moderno o antiguo podrá ejecutarlo sin mayor problema. Esta selección de los 20 mejores juegos con bajos requisitos para PC incluye una buena variedad de géneros y las recomendaciones oficiales ofrecidas por sus estudios de desarrollo reflejan que se pueden ejecutar en equipos desfasados o de gama baja. Eso sí, es importante destacar que en cuestión de requisitos técnicos no hay una ciencia exacta, ya que los juegos pueden modificar sus motores con el tiempo y con ello aumentar sus requerimientos. Además, realizar sacrificios en aspectos como la resolución, la calidad de texturas o filtros puede permitirnos jugar de una manera decente en nuestro viejo ordenador. En ocasiones, los requisitos mínimos son para poder jugar a 60 fotogramas por segundo, pero no supone ningún problema jugar a una fluidez menor en ciertos géneros. La ventaja de PC es que se trata de una plataforma muy versátil y que permite trastear con diferentes opciones para ajustar el título a nuestras necesidades. Antes de pasar a la selección, nos gustaría remarcar un detalle importante y es que se trata de una lista y no de un top, por lo que no sigue ningún tipo de orden concreto. Dicho esto, vamos a por la lista. Hasta los alienígenas han oído hablar del mejor sandbox de la historia de Rockstar Games. Grand Theft Auto V es un juego único que nos permite controlar a tres personajes, cada cual más carismático y hacer prácticamente lo que nos dé la real gana. Cuenta con un modo campaña con una duración más que generosa, con misiones muy variadas y un modo multijugador en línea al que le podéis echar infinitas horas gracias a que constantemente se están añadiendo nuevos eventos y misiones. Es el mundo abierto más exigente en requisitos, pero la compañía ha realizado un trabajo tan bueno a nivel de optimización que podéis disfrutar bastante de él incluso con sus requisitos mínimos. Lara Croft volvió a la vida con un reboot de la saga que le ha venido de perlas a una de las heroínas más populares de la historia de los videojuegos. El Tomb Raider de 2013 nos ofrece una historia entretenida en un buen juego de acción y exploración en tercera persona que se adapta a los tiempos modernos y que cuenta con un montón de lugares para explorar y excavaciones en las que perder nuestro tiempo durante un buen puñado de horas. Varias de las secciones de acción os recordarán enormemente a la saga Uncharted, aunque el título ofrece una experiencia con un enfoque algo más abierto y cuenta con su propia personalidad, por lo que es altamente recomendable si buscáis una alternativa a las aventuras de Nathan Drake. En definitiva, Tomb Raider es un juego imperdible para aquellos que seáis fans incondicionales de las aventuras de cazadores de tesoros en busca de mitos y con un pequeño toque de fantasía. Rayman Legends supuso el regreso por todo lo alto de una franquicia mítica que, además, nos dejó con uno de los mejores plataformas de la década aunando un gran ritmo con un buen diseño de niveles y unos gráficos coloridos y sorprendentes que nos hacían disfrutar de una entrega difícilmente igualable. El título de Ubisoft destaca enormemente por la variedad de situaciones que nos plantea en todos y cada uno de sus niveles, los cuales son muy rejugables y cuentan con el suficiente número de coleccionables y secretos por descubrir como para que estéis entretenidos durante decenas de horas. Si tenéis un ordenador modesto y os gustan los plataformas en scroll lateral, es un título imperdible y que podéis encontrar a muy buen precio. No podemos dejar fuera de este listado uno de los máximos referentes en esto de los videojuegos de los últimos años, especialmente para los más pequeños de la casa, Minecraft. El juego de Mojang cuenta con un apartado técnico preparado para funcionar en prácticamente cualquier dispositivo, hasta en microordenadores como la Raspberry Pi o el Computer Key de Kano, por lo que es la vía perfecta para introducir a niños y niñas en el mundo del ocio digital de una manera sana usando un equipo antiguo que tengamos por casa. Respecto a su jugabilidad, poco que comentar que no sepáis ya, Minecraft es un juego al que charle muchísimas horas y en el que podemos construir todo tipo de estructuras a medida que vamos recolectando materiales y probamos de combinarlos entre ellos, que siga siendo a día de hoy uno de los títulos más jugados por muchas comunidades de jugadores, dice mucho de él, por lo que haríais bien en darle una oportunidad a poco que os llame a su planteamiento. Rust es uno de los juegos de supervivencia de moda hoy en día en PC, a pesar de que ya cuenta con más de 7 años a sus espaldas, lo que hace que también sea un título bastante asequible lo que a requisitos técnicos se refiere. A pesar de que el juego nos plantea enfrentamientos en un mundo abierto con mucha vegetación, cientos de enemigos y decenas de animales y personajes, lo cierto es que no es demasiado exigente y cuenta con un buen trabajo de optimización. El objetivo principal no es otro que el de alimentarnos, construir un refugio, sobrevivir y acabar siendo el jugador más fuerte del servidor. Al igual que en todo buen juego de supervivencia, la recolección de víveres y de todo tipo de recursos será indispensable para sobrevivir en este mundo. Among Us se ha convertido en todo un fenómeno de masas gracias a una divertida propuesta multijugador que nos desafía a encontrar al impostor en partidas de entre 4 y 15 jugadores. Mientras llevamos a cabo tareas en la nave espacial, también tenemos que tener cuidado de que el asesino no acabe con nuestra vida. Y si encontramos un cadáver, tendremos que convocar una reunión de emergencia para notificarlo e intentar expulsar al sospechoso, tratando de que no nos involucren a nosotros y, en caso de que seamos nosotros al impostor, que no nos descubran. El juego cuenta con un apartado técnico muy sencillo y simpático a partes iguales, por lo que puede funcionar sin ningún tipo de problemas en cualquier ordenador del mercado. Además, recibe actualizaciones constantes de contenido como nuevos mapas, nuevos integrantes de la tripulación y nuevas mecánicas, por lo que es un título muy completo y que os proporcionará innumerables horas de diversión. ¿Qué necesita un juego online de PC para triunfar? Varios factores, pero sin lugar a dudas uno de ellos es que funcione en el mayor número de ordenadores posibles. Riot Games aplicó esta máxima en el lanzamiento de League of Legends y la ha seguido manteniendo con el paso del tiempo para garantizar que el MOBA funcione en la mayor cantidad de equipos posibles. Prácticamente cualquier ordenador de gama baja puede mover League of Legends de una forma más que digna, e imaginamos que no es necesario explayarnos demasiado en su jugabilidad, que esencialmente consiste en dominar la base del equipo contrincante a medida que subimos de nivel a nuestro campeón y tumbamos las torres defensivas. Además, es probable que le queráis echar un vistazo aprovechando el tirón de Arkane, la serie de Netflix que está encantando a los fans y que también es una puerta de entrada excelente para aquellos espectadores y jugadores completamente ajenos al mundo del League of Legends. Los creadores de Smite nos traen un FPS free to play por equipos con elementos de estrategia y personalización en el que deberemos jugar con diferentes campeones para enfrentarnos a otros jugadores, subir de nivel y coleccionar cartas únicas que nos darán poderes especiales durante la partida. El juego cuenta también con otras mecánicas que han hecho que, poco a poco, se haya abierto un hueco dentro de los FPS multijugador de corte competitivo. Tal y como estáis pudiendo ver en las imágenes de fondo, Paladins guarda cierto parecido razonable con Overwatch por su estilo artístico y jugabilidad con campeones de lo más variopintos y con habilidades únicas, por lo que a poco que os llame el título de Blizzard puede ser una muy buena opción para echarle horas junto a vuestros amigos. Estamos ante uno de los reyes de los Battle Royale a nivel jugable y también uno de los menos exigentes al haber sido desarrollado bajo el modesto motor Source de Valve. Apex Legends es uno de los juegos de su género más atractivos, ágiles, divertidos y adictivos que podemos encontrar, y además es free to play, por lo que no hay excusa para no darle una oportunidad a este juego de Respawn Entertainment, creadores de Titanfall. Y hablando de Titanfall, Apex Legends cuenta con prácticamente todas las bondades de esta saga, como un gameplay cuidadísimo y muy preciso, un arsenal de armas de lo más variado en el que podemos encontrar desde ametralladoras hasta rifles de francotirador o escopetas, y ciertas habilidades que aportan diferentes maneras de jugar, como un gancho para engancharnos a las superficies y volar sobre nuestros enemigos. ¿Buscas una buena ración de puzles ingeniosos que te obliguen a exprimir la cabeza durante horas y que hasta puedas jugar en cooperativo? Nuestra recomendación es Portal 2 de Valve. Las dos entregas de la saga merecen la pena y pueden ser la solución para jugar en equipos que no estén a la última gracias al rendimiento del motor Source. En ambos Portal, la jugabilidad consiste esencialmente en resolver puzles gracias a una curiosa mecánica que nos permite abrir diferentes portales. Estos portales sirven esencialmente para mover elementos del escenario y así acceder a diferentes áreas nuevas. Más allá de su apartado jugable, los dos títulos cuentan con un universo más rico de lo que aparenta y una historia con algunos giros argumentales de lo más interesantes, por lo que son muy buenas opciones si lo vuestro son las aventuras de puzles y la intriga. ¿Estás buscando un juego de estrategia actual al que dedicarle horas y tener la oportunidad de competir en eSports? La respuesta es fácil, StarCraft II. La saga táctica de Blizzard sigue vigente, sobre todo desde que se anunció su modalidad free to play, por lo que es una recomendación inevitable si quieres ser un estratega en tu PC sin recurrir a grandes clásicos de finales de los 90. Se podría decir que técnicamente es un juego competente para equipos limitados y cuenta con una cantidad de contenido nada despreciable. Modos multijugador y cooperativos en los que podemos participar en diferentes misiones junto a un compañero. Poco podemos decir que no se haya dicho ya de Fallout New Vegas, uno de los mejores juegos de rol de toda la historia de los videojuegos. La obra de Bethesda nos lleva a New Vegas en un mundo post-apocalíptico que nos ofrece lo mejor de una experiencia sandbox combinada con una profunda narrativa en la que desarrollar nuestro personaje como deseemos. El juego cuenta con una cantidad sorprendente de contenido en las misiones principales y secundarias de su vasto mundo abierto, además de una generosa cantidad de mods que hacen que el título pueda ofrecernos ya no cientos, sino miles de horas de diversión. Por supuesto, New Vegas también cuenta con una buena ración de secciones de acción en las que deberemos hacer frente a criaturas mutantes y grupos de bandidos, y tiene un fuerte componente de exploración y obtención de objetos útiles para proseguir en nuestra aventura sin demasiadas complicaciones. Si hablamos de rol japonés no podemos dejar fuera a Persona 4 Golden, teniendo en cuenta lo mucho que le ha costado a Sega y Atlus traer su exitosa saga a ordenadores. Por fin lo han hecho con esta querida entrega que, además, está muy bien optimizada para funcionar en PC de gama baja, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que se desarrolló originalmente para PlayStation 2. A pesar de ser un título de la veterana consola de Sony, el trabajo de remasterización ayuda a ensalzar su bello apartado artístico, aunque cabe destacar que no cuenta con textos traducidos al español. Eso sí, si no os importa que los textos estén en inglés y buscáis una historia repleta de giros inesperados y unos personajes de lo más carismáticos, este es vuestro juego. Si os gustan los roguelike y los juegos de cartas estaréis atrapados en Slade Spire durante más horas de las que querréis admitir. El título de Megacrit Games propone escoger a uno de los cuatro personajes, cada uno de ellos con una serie de cartas y estrategias, para ir avanzando a lo largo de una mazmorra en la que hay que elegir entre diferentes caminos. Habrá que enfrentarse en combates por turnos a los enemigos y conforme vamos derrotándolos y avanzando, ampliamos nuestro mazo con nuevas cartas. Caer derrotado supone empezar desde el principio, pero con más conocimiento del escenario, de los enemigos y de las cartas que nos pueden tocar. Uno de los juegos de acción y terror más originales sigue siendo divertido y terrorífico más de una década después de su lanzamiento. Dead Space llevará a los jugadores a explorar una sombría estación espacial donde un ente alienígena ha matado a toda la tripulación. Controlando a un ingeniero, habrá que ir resolviendo puzzles sencillos y acabando con enemigos que pueden salir de cualquier lugar, pero solo contaremos con nuestras herramientas para ello. Habrá que mantenerse firme y apuntar bien para amputar extremidades y tener alguna oportunidad de sobrevivir. Hablamos de un juego que ha calado muy fuerte entre los aficionados al mundo del motor y los juegos deportivos, combinando de forma perfecta dos de las pasiones europeas más populares, el fútbol y los coches. En Rocket League podremos disfrutar de partidas rápidas y divertidas mientras controlamos un coche radiocontrol intentando marcar un gol en la portería del rival. El título se caracteriza por ser muy alocado y nos permite hacer una buena variedad de movimientos con nuestros vehículos para meter goles de maneras muy creativas, llegando a generar situaciones de máxima tensión y risas con nuestros compañeros de equipo. Además, solo nos pide 2 GB de RAM y una Nvidia GTX 2060 o una ATI 4850, por lo que puede funcionar en casi cualquier equipo de sobremesa o portátil que tengáis y es free to play, así que no hay excusa para no echarle un ojo si os gusta esta particular combinación de deportes. Inspirado por la saga Mother conocida en occidente como Earthbound, Toby Fox lanzó Undertale en 2015. Quizá su estilo visual pueda echar para atrás algunos por ser muy simple en este apartado, pero se trata de un juego de rol de estilo japonés que nadie debería dejar pasar por como retuerce el género. Se puede participar en combates por turnos tradicionales, pero también se puede avanzar en la trama intentando convencer a todos los enemigos de que no te ataquen, resolviendo divertidas acciones que parecen sacadas de un bullet hell. Este sistema de interacción con los personajes hace que el título sea muy rejugable y que nos pique la curiosidad por descubrir cómo cambian algunos acontecimientos dependiendo de las decisiones que tomemos. En este sentido, cada pequeña acción tiene su correspondente consecuencia. Además, es un juego que cuenta con un particular sentido del humor, una historia de lo más emotiva y elaborada y una banda sonora para quitarse el sombrero. Si buscas matar el estrés del día a día de otra forma con una propuesta más relajada y zen, la recomendación indiscutible es Stardew Valley, obra de Eric Barón editada por Chuck Elfis que bien podría servir como terapia para descansar cuerpo y mente cada día. Aunque no os podéis despistar, ya que el título cuenta con muchas actividades que hacer más allá de cuidar nuestros animales, regar, pescar o relacionarnos con nuestros vecinos. Stardew Valley te ofrecerá un número de horas considerable y además es uno de los mejores títulos que podéis encontrar en el mercado para descubrir de primera mano la vida en el campo. The Binding of Isaac y sus expansiones son de los mejores roguelike que podéis jugar. Los jugadores encarnan a un bebé que se ha arrojado a un sótano repleto de criaturas diabólicas por su madre beata. El objetivo no es más que el de sobrevivir a cada planta del sótano e ir profundizando en sus misterios. Hay una cantidad de enemigos tan vasta como de modificadores para el personaje, que transforman al niño en un arma futurista. Los secretos, la habilidad necesaria para los enfrentamientos más complicados y la variedad de personajes con sus propias características os permitirán jugar durante cientos de horas. Un título de plataformas difícil con originales enfrentamientos contra jefes finales aún más difíciles. Eso es lo que encontraréis en Cuphead, un juego que sorprende por su estilo visual que trata de replicar con mucho éxito los dibujos animados de los años 30. Al igual que en la animación de aquellos años, todo está dibujado a mano y en pantalla vemos un movimiento constante del escenario, de los personajes, de los protagonistas y de decenas de elementos más. Además, cuenta con la ventaja de que puede jugarse en cooperativo en modo local, una opción más que recomendable si os quedáis atascados en algún punto de la historia. Y hasta aquí llega nuestra lista de los 20 mejores juegos con pocos requisitos que podéis jugar en vuestro PC. Algunos de ellos son muy populares y hemos tratado de hacer una selección lo más variada posible en cuanto a géneros y estilos visuales, aunque siempre con los requisitos en mente. ¿Habéis echado al menos algún título de gran calidad que pueda jugarse sin problemas en ordenadores más modestos? Estamos seguros de que sí, por lo que podéis dejar vuestras sugerencias en la caja de comentarios.